Bueno, Pokémon Stadium y arrancamos con todo hermano. En serio, hay que rezar, hay que ver cuál es la mejor manera de poderse librar. Hay que buscar escape. Ya se nos escapó Terry. Y pues vamos a ver si Mazapan da los resultados esperados. Va para enfrente, perfecto por parte de Terry. Terry que está buscando nuevamente alguna opción para poder secuestrar a Mazapan. Porque si tú soy francoñero, estos señores ya se enfrentaron recientemente hace poco a la pool. Y Terry salió victorioso. Ok, entonces es el segundo enfrentamiento que tenemos por parte de estos dos. Vamos a ver qué sucede. Ahorita mismo está el rumbo diferente, Tudo. Porque Mazapan tiene la ventaja. Veremos si la puede mantener. Si Terry se puede adaptar también, la cosa puede llegar a ser otra. 40 ahorita mismo. Which time, señores, señores. Ouch, hasta a mí me dolió, Tudo. Y sí, señores, les recordamos que tenemos doble transmisión a través de Twitch y a través de Facebook. Sin embargo, les estamos atendiendo ahorita Facebook para que no se desgasten sus datitos del celular. Así que recuerden seguir en las redes de Asocia y Coahuila Esports para futuras ediciones y tener más de este nivel. Así como Terry está demostrando tener el nivel suficiente para consolidarse campeón con esa bayoneta. Bayoneta, ultracito. Bayoneta, ultracito, secuestro. En una de esas no la cuentas entre el talonazo. Es todo lo que se necesita, Ñero. Esta es la pelea del taconazo contra la bota. Veremos qué sucede ahorita mismo que Snake se encuentra para arriba. ¡Ay, Dios mío, santo! Está parejo el quite. Un stock por parte de ambos. Primer juego. Venga, ahí está. Bien Mazapan lanzando para atrás a Bayoneta. No quiere saber absolutamente nada. El C4 que se encuentra ya presente. Vamos para abajo nuevamente. Buscaba el downer. Ya explota ese C4. Y es que el C4, tú, si no lo ves, si no te percatas de la presencia de esa herramienta, puede llegar a ser una espada de dos filos también, ¿eh? Sí, cuidado con la gente que me opía. Porque si no ven eso, preparen bien sus lentes. No podrán preparar, no podrán lidiar con ese stock ni con ese C4. Ya 93% por parte de Terry. Y ahí va a ser todo talonazo. Esto es puro trámite. Olvida lo que estoy diciendo. Ahora sí le funcionó el DI, ¿eh? Ahora sí hay DI por parte de Terry. Puede traérselo de regreso contra Mazapan. Mazapan que busca. Mazapan que avienta Granada. Buscaba el dash attack nuevamente. Y ahí lo tiene el orilla. Otro talonazo. Otra vez la opción. Y creo que es bastante sólida y puede darse el lujo de estarla spameando. Sí, ahorita mismo con triple dígito tiene que mantenerse lejos, ¿no? Un factor error puede llegar a ser muy evidente y peligroso. Cuidadito, lo va a esperar, lo va a buscar. Pero bueno, ahí está el regreso de Mazapan. Mazapan, cuidado los explosivos que hacen acto de presencia. El C4 que termina explotando ahí Mazapan. Se encuentra arriba de la plataforma. Otra vez hay que soñar un poquito. Hay que mantener stage control para arriba. Se encuentra hacia abajo. La granada todavía no es suficiente. Oye, ya 160 de daño con un soplido. Se nos puede ir hasta Bayo. De milagro, no se nos fue con la granada. No se va con la granada Bayo, aunque esté ligera. Bueno, bueno. Y nos queda sin recovery. Ok. No me voy con la granada, pero pues sí me aviento un poquito. No pasa nada. Es un placer de que se lo llevara a él, ¿no? Pues no te la lleves de esa forma. Excelente. Y pues ahorita mismo, pues un juego a favor de Mazapan. Me habías dicho que ya se enfrentaron anteriormente y había ganado Terry. Hoy la historia puede ser otra, ¿eh? Pues hay adaptación por parte de ambos. Los dos son grandes jugadores ahorita por lo visto. Este, pues nada, Bayonetta bastante hype, ¿eh? Este, muy diferente, muy única, me atrevo a decirlo. Buscando unas entradas muy diferentes. Pero, este, cuando tienes un personaje que fue nerfeado de un juego para otro, de grandes proporciones, tienes que echar a volar tu imaginación para hacerla funcionar. Totalmente de acuerdo contigo. Ahorita mismo, pues ya no es Smash 4, ya no son los ayeres que solíamos tener en esta bella comunidad. Pero, ahí está Terry demostrando que puede llegar lejos con Bayonetta. Cuidado, porque Mazapan buscaba ahí un raid peligroso. Ahí está el C4 nuevamente. Ya una cantidad de daño considerable. Todo en esta primera stock de Terry. Veremos, veremos qué sucede ahorita mismo. Porque Mazapan, la verdad, es que ha estado jugando muy bien sus cartas. Viene con todo Mazapan. Mazapan al centro del escenario. Mazapan con la granada. El número 2 de Durango. Está presente de invasor aquí en Torreón, Coahuila. Tierra de dinosaurios. Tierra de secuestros. Porque en una de esas, Bayo se la puede llevar. Se la puede llevar. Eso, va a aplicar a la Mimir. Buscaba la lectura. Le puede costar caro. Veamos si le cuesta el stock. No le cuesta el stock. Pero muy cerca, muy cerca de poderla perder. De poderla perder. Ahí estaba el Witch Time. Pero no hay castigo, señoras y señores. El Optil llegando de Mazapan ahorita mismo. Un soplido. Y ambos se pueden ir. Ahora sí, ahí están los Pomex. Vámonos para enfrente. Hacia afuera. Excelente. Mazapan lleva la primera vida. Veremos qué puede hacer ahorita Terry. Tiene que reincorporarse. Aquí hay que mantener la calmita. No hay que estresarse todavía. No se me desesperen. Háganlo con calma. Con calma y suavecito. Con calma que puede entrar. Con calma que en una de esas puede caer la stock. 110% por parte de Mazapan. Que todavía se niega a morir entre el backer. Pardeó un poquito de daño. No juzgo los resultados cachetadones. Y para enfrente vamos a ver qué opciones puede tomar. Va a través para enfrente. Va a ver secuestro. Viene a ver pistolas hasta el final de los cielos. Para poderse librar de ese ex-Gartan insano. Que puede tener Bayonetta. Buscaba al backer. Buscaba nuevamente con el hopper. Quien de los dos lo puede tener. Y a parecer ampliando la ventaja. Ahora Mazapan. Porque ahora con un talonazo de esos. O con un C4 bien posicionado. Como lo mencionaba. Puede llevarse la stock. Ahorita una desventaja que tiene. Es el mismísimo Terry Mazapan. Que se encuentra con sus tres vidas. Generando la entrada. Buscando el dash. Hacia abajo. Aguas, tortas y refrescos. Que ahí llega el escudo del mismísimo Mazapan. Pero todavía está aguantando. Ojito Piojo. Vámonos para arriba. Quiere volar esa Bayonetta. Pero no lo puede alcanzar. Hoy estamos jugando. Los milagros existen banda. Y ahí todavía Mazapan tanquea la vida. 174. Ese porcentaje ya no está rojo. Mi querido todo. Ya está más oscuro. Ya está más allá. ¿Qué para acá? Ocupa un milagro Terry. Para poder traer este segundo juego. Tres vidas al hilo. Un tristo que se viene. El vidrio que la canta. Entre primer stock. Vamos dos por uno. A remar contra corriente. Por parte de Terry. Terry necesita un milagro. Y rezarle al que más le crea. Rezarle a la bruja. O rezarle a Diosito. Sí, exactamente. Ahorita Terry tiene que esperar. No se tiene que desesperar para nada. Porque recordemos que también se encuentra en la vía de losers. Pero mira qué chula conversión ahí. Para acumular una buena cantidad de daño. Se encuentra ahí brincando. Cuidado Bayomami. Va a buscar el castigo. No llega Bayomami todavía. Pero ahí está Snake. Se encuentra para abajo. El C4 que termina cayendo. No conecta para nada. Se reincorpora Terry. Terry tiene que buscar la manera. Terry tiene que encontrarse. Ahorita mismo le queda una vida. ¿Puede ser la última vida de Terry en este certamen de Fossil Smash? No sabemos si puede ser la última vida, Añelo. Vamos a ver qué opciones puede tomar. 122 por 192. Dos secuestros. Lo que ocupa lo último que pierde Terry es la fe. Se niega a morir. Se niega a morir. Y se aferra. Se aferra la bota de Snake. Y le quitan su última stock, señores. La victoria es para más apaña. A la siguiente ronda. Oye, ¿qué clases de sets estamos teniendo ahorita? La verdad es que jugar con Bayonetta...